Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Oreando. Como sabemos, muchas culturas antiguas veneraban y creían dioses a algunos animales. Una de ellas es la cultura egipcia. En el Antiguo Egipto se adoró a distintos animales y algunas encerraban costumbres realmente curiosas. Así que a continuación veremos 5 datos extraños sobre los animales del Antiguo Egipto. Número 5. Domesticación de hienas. Suena increíble, pero los antiguos egiptos hace más de 5.000 años lo hicieron. Domesticaron estas criaturas, pues hay registros en sus pinturas que los faraones cazaban con ayuda de hienas y perros. Pero lamentablemente no solo las usaban como ayudantes de caza, también las criaban para comida. Número 4. Gatos. Los antiguos egipcios siempre mostraron una especial obsesión por los gatos. Al grado que si algún humano provoca la muerte de un felino, era castigado con la muerte. Ni siquiera el faraón podía salvar la vida de alguien que cometiera ese crimen. Es más, en la guerra con Persia, estos pintaron gatos en sus escudos para inhibir a los egipcios. Número 3. Luto gatuno. Para los egipcios, la muerte de un gato era mucho más sufrida que algún otro miembro de la familia. Al grado que todos los integrantes de la familia del gato tenían que afeitarse las cejas, que representaba luto. En un cementerio egipcio, se halló más de 80.000 cuerpos de gatos cuidadosamente embalsamados. Número 2. Cocodrilo. En el antiguo Egipto, se rendía culto a Sobek, el dios cocodrilo creador del Nilo y la vida. Un cocodrilo tenía a su disposición sacerdotes. Estaba cubierto en oro y plata. Le ofrecían deliciosos manjares y alcohol. Número 1. Hipopótamos. Sequenenre Tao II, rey menor egipcio, tenía de mascotas una piscina llena de hipopótamos. Pero el rey mayor Apopi le ordenó que se deshaciera de ellos, supuestamente porque los ruidos de los animales no lo dejaban dormir, pese a que se encontraba a más de 750 kilómetros. Pero Sequenenre no acató dicha orden, por lo que se desató una guerra por dos generaciones. Es impresionante la importante presencia que tuvieron los animales en nuestras vidas desde hace miles y miles de años. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima.